Es media noche ya, ya es doce veintiséis No puedo dejarte ver en mi sueño fiel, tu figura, tu piel Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar, es triste que ya no estés Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiaras Me salgo a caminar, tratando de olvidar Que me hiciste tanto daño con tus engaños No quiero llorar, no quiero llorar, ni volverte a buscar No quiero volver a amar Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni abrazarme para que te odiaras Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiaras Si eras solo un juego, no me hubieras dicho Cariño mío, esta despedida me está matando. Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós, no quiero irme, mi Dios lo sabe, sé que me duele tanto, sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina. Nunca hubiera descubierto tu infante engaño. Hoy, mi pobre corazón está muriendo. No voy amándote, no puedo enviarte a pesar de todo amor. Siempre te di toda mi vida y me entregué por completo. Tú eras la razón de mi existencia y apagas mi luz y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón, pero porque te quiero, te deseo que seas feliz y nunca te llena como has hecho a mí. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Hoy, mi pobre corazón está muriendo. Y por supuesto, były tu amor, mi amor. Me voy amándote, no puede aguarde. Me voy amándote, no puede aguarde a pesar de tanto, tanto. Porque siempre me quedé. Solo en mi habitación Y se recordaba yo Tu amor, tu voz Tu mano que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cañó Y miró su voz Y una lágrima más cañó Una lágrima más Una lágrima más Y 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 una lágrima más cañó Y una lágrima más Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos No lo puedo evitar Y una lágrima más cañó Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida ¿Cuándo? Son las noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida ¿Cuándo? Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Soñándote a ver Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Esos no sé no LA razón Es porque te necesito Mi amor ¡A sadness! Soy ¡Ah! Y 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 ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo son las noches imposibles soñándote? Ven, 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 mi amor, ven alejar mi vida, ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es donde sea la razón, ven porque te necesito, mi amigo, amor, ven alejar mi vida, ven porque te necesito, mi amigo, amor. Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad, una pequeña de mirada triste, soñadora, como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan, ¿qué será el amor? Pequeña, mirada triste, sonrisa que me alegra el ala, pequeña de primavera, Pequeña, eres tú, mi amor, mis ojos, como un ceros, que llevo en mi corazón, tu boca, ese tormento, pequeña, eres tú, mi amor. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma, corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Si un día, si un día, sientes la nostalgia, dentro, muy adentro, de tu corazón, Pequeña, piensa que te quiero, que te veo, muero, si te veo llorar. Pequeña, tu linda sonrisa, que te veo, muero, si te veo, muero, si te veo, muero, si te veo. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma, Pequeña, tu corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Pequeña, si un día, si un día, si un día, sientes la nostalgia, dentro, muy adentro, de tu corazón. Pequeña, piensa que te quiero, que te veo, que te veo, muero, si te veo llorar. Pequeña, si un día, 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 si Música Hoy que me voy no llores Ni digas te quiero no lo merezco Fuiste mi amor mi cielo Pero hoy perdóname ya no te quiero Fueron tus palabras las que dijeron tanto el adiós Fueron tus palabras las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo fui Quieres volver Te esperaré A ti Música Fueron tus palabras las que dijeron tanto el adiós Fueron tus palabras las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo fui Y tú quieres volver Te esperaré A ti Te esperaré A ti Te esperaré A ti Te esperaré A ti Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré, como fue no lo sé Pero me enamoré, como fue no lo sé Comprendo bien, que no me quedas jamás Pero qué hacer, cada vez me quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Comprendo bien, que no me quedas jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Culpable, culpable Culpable, culpable Culpable, culpable Mi corazón Te offspring Por Lo deploré, culpable Lo deploré El sol Deporé Col barrels Todos myDI hombres Música Secando sus ojos bonitos, lloraba porque me iba a dejar Ahora que te va, me quedo solo y triste en esta soledad Sé que siempre me quisiste, si yo pudiera saber Lo que mañana pasará, si tu cariño no está En mí no habrá felicidad Música 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 Horas y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor Te amo, 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 ya no hay amor Digo adiós en la distancia, pero tengo que llorar Digo adiós a mi quietita, que es la flor bonita de mi soledad Quiera vez que a su regreso me regale un beso, me regale amor Porque mi quietita buena me dejó la pena en el corazón La 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 la... ¡Adiós! Cuando más te quería, me negaste tu amor Yo que tanto soñaba, ser felices vosotros Mira mi corazón, mira mi corazón Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste, que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre tu amor Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te va a quemar Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra, poco, poco lugar Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste, que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre tu amor Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te va a quemar Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Ya llegué, cantando y bailando Este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritarán en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita Una miradita yo quiero decir Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita yo quiero decir Una miradita Una miradita que yo sienta amor Una miradita Ya llegué, cantando y bailando Este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita Una miradita yo quiero decir Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita yo quiero decir Una miradita Una miradita que yo sienta amor Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita yo quiero de ti Una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Lloras por mí Jamás no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? Y te fuiste con él Por Dios que te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Y te quiero ver ¡Gracias! 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 Y hoy te quiero ver Más no quise saber Más no quise saber Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? Y te fuiste con él Porque es que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Eres mi reina Y si quiero volver Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Lloras por mí Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Porque me engañaste Porque te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Te quiero ver Te quiero ver Y me lo pides Y me lo pides Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor. Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él. Por Dios que te quiero ver, te quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides, eres mi reina y si quiero volver. Y hoy te quiero ver, solo quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides, eres mi reina y si quiero volver. Sintiendo que mi corazón moría, me dije que no se fuera allá, secando sus ojos bonitos. Lloraba porque me iba a dejar, ahora que te va. Me quedo solo y triste, en esta soledad. Sé que siempre me quisiste, si yo pudiera saber, lo que mañana pasará. Si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad. Me quedo solo y triste, en mi no habrá felicidad. Ahora que te vas, me quedo solo y triste, en esta soledad. Sé que siempre me quisiste, sé que siempre me quisiste. Si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad. Si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad. Si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad. Mi vida no está, en mi no habrá felicidad. Dice a Dios tu mano al viento, pero con todo no verás Me fuiste una despedida, de quien es mi vida, mi felicidad Aunque la distancia borra, aunque el alemán llora, lo que yo pedí Quiero encontrar dulce vida, la llama encendida, de tu amor por mí Quiero aguantarme y no puedo Una lágrima rodó Ese llanto traicionero, ese conocero de adoración He sembrado flores bellas y son todas ellas, ventas para ti Párete a de tu regreso, vuelve solo un beso a quien piensa en ti Tengo a Dios en la distancia, pero tengo que llorar Tengo a Dios a mi frietita, que es la flor bonita de mi soledad Quiero a Dios que a su regreso me regale un beso, me regale amor Porque mi frietita buena me dejó la pena en el corazón Lalalalalala La, la, la... Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré Como fue no lo sé Pero me enamoré Como fue no lo sé Comprendo bien Que no me quedas jamás Pero qué hacer Cada vez me quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Mi corazón Comprendo bien Que no me quedas jamás Pero Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo Culpable 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 Mi corazón Mi corazón Mi corazón Más te quiero, no lo merezco Fuiste mi amor, mi cielo Pero hoy, perdóname, ya no te quiero Fueron tus palabras, las que dijeron, cantó el adiós Fueron tus palabras, las que mataron, mi ilusión Pero si alguna vez, recuerdas que yo fui Y quieres volver, te esperaré a ti Más te quiero, perdóname, ya no te quiero Fueron tus palabras, las que dijeron, cantó el adiós Fueron tus palabras, las que mataron, mi ilusión Pero si alguna vez, recuerdas que yo fui Y tú quieres volver, te esperaré a ti 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 Si era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas Ni abrazarme como te besabas Ni abrazarme como me abrazabas Te esperaré a ti Si era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas Ni abrazarme 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 como te abrazabas Ni abrazarme como te besabas Ni habits de besabas Ni baby Ahora vienes Vienes a decirme que ya no me amas ¿Qué pretendes con hablarme así? No me lastimes Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré Para vivir sin ti? Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré Para respirar sin ti? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas ¿Cómo le haré Todos mis sueños también se irán ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es por culpa tuya Tú apenas llegaste Es por las vivencias Y de tanto equivocarme No es un buen momento Mucho me han golpeado Y en cuestión de amor La vida ya me ha maltratado Para comprenderme Que hace falta vida Tener mil amores Y la mitad de mis heridas Volar alto, alto Y caer de golpe Solamente así Comprenderás Porque yo siento Tanto miedo De volverme a enamorar De otra vez poner en riesgo Al corazón Tanto miedo De intentar fracasar Miedo de perder Una vez más Miedo de que el miedo No me dejé verte De no darme cuenta Que el amor Lo tuve enfrente Y que siempre estuvo Viéndome en tus ojos Y yo como un tonto Lo dejé Pasar tan solo por el miedo Tanto miedo De volverme a enamorar Y otra vez poner en riesgo Al corazón Tanto miedo De intentar fracasar Miedo de perder Una vez más Miedo de perder Una vez más Miedo de perder Miedo de perder ¿Cómo llego a ti? Dime cuál es el camino Porque aún no lo adivino Dime de qué modo lograría ser tu todo Será quien más has querido Te quiero enamorar Y no lo puedo ya ocultar Si yo fuera el sol para ti solo saldría Tu cara es la musa de mi poesía Y si fueras el mar Yo mi amor sería tu río Eres el verano de mi invierno frío No bastaría la eternidad Para poderte amar Me cuesta tanto ser tu amigo Entre tú y yo hay una inmensa realidad Que llamamos amistad Hoy me juego todo Y aunque al fin me quede solo Ya conoces mi verdad Te quiero enamorar Y no lo puedo ya ocultar Porque si yo fuera el sol Para ti solo saldría Tu cara es la musa de mi poesía Y si fueras el mar Y si fueras el mar Y si fueras el mar Yo mi amor sería tu río Eres el verano de mi invierno frío No bastaría la eternidad Para poderte amar Me cuesta tanto ser tu amigo Llegaste a mi sin previo aviso Y te adueñaste de mi mundo Me enamoré desde el principio Y te entregue mi vida en un segundo Creía cuanto me decías Veía solo por tus ojos Jamás imaginé Que me mentías Que para ti mi amor Yo fui tan poco Nadie se muere de amor Me dicen mis amigos Pero no hay nada peor Más yo dejé de vivir Desde que no estás conmigo Y a pesar de tu traición Este terco corazón No te olvida Y no te deja de amar Nadie se muere de amor Me dicen mis amigos Pero no hay nada peor Que vivir si no es contigo Tal vez sea el primero yo Que de tristeza y de dolor Se muera por tu amor Todos me dicen Todos me dicen Que me engaño Creyendo que Tú me quisiste Más que me importa Más que me importa amor Más que me importa amor Más que me importa amor De tu traición Este terco corazón Este terco corazón No te olvida Y no te deja de amar Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Me dicen mis amigos Pero no hay nada peor Que vivir si no es contigo Tal vez sea el primero yo Que de tristeza y de dolor Se muera por tu amor Y no te atrae Se muera por tu amor Ella se apareció con su sonrisa Todo su amor le dio a mi vida En un instante pintó mi cielo de azul Desde que llegó ya no pido más Ella es la tempestad que me acaricia Que despierta mi alma con su alegría Cómo estar triste con su ternura Cuando ella me besa luz de luna Ella es el ángel que me ha mirado Ella me tiene enamorado Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino lo ha iluminado Si estoy con ella no pido más Ella es mi sueño yo la esperaba No hay palabras solo miradas Solo me basta su compañía Yo puedo amarla de noche y día Ella es el ángel que me ha llegado Ella me tiene enamorado Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino lo ha iluminado Siempre con ella no pido más Siempre con ella no pido más No pido más No pido más No pido más Y mi camino lo ha iluminado Si estoy con ella no pido más Si estoy con ella no pido más Conocerte fue un regalo, un milagro que la vida me ha brindado Tú no sabes qué alegría siento en mí cuando me dices que eres mía Conocerte fue mi suerte, es un privilegio amarte para siempre Despertarme a tu lado es sin duda lo mejor que me ha pasado No me dejes ir, quédate por siempre junto a ti, quiero morir Un amor como este no se vuelve a repetir No me dejes ir, átame a tus brazos yo no puedo estar sin ti Se desborda mi alma entera de este amor por ti Soy tan feliz desde el momento que dijiste que me quieres Conocerte fue un acierto, fue el instante de mi historia más perfecto Y aunque a veces no lo diga, juro que te amo amor, más que a mi vida No me dejes ir, quédate por siempre junto a ti, quiero morir Un amor como este no se vuelve a repetir Hazme sentir que soy el único en el mundo que prefiero No me dejes ir, átame a tus brazos yo no puedo estar sin ti Se desborda mi alma entera de este amor por ti Soy tan feliz desde el momento que dijiste que me quieres Conocerte 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 No tienes que decirlo Lo noto en tu mirada Hay otro hombre en tu vida Hay otro hombre en tu vida Estás enamorada De repente has cambiado Tu mundo es colorido Tu mundo es colorido Lo dice tu sonrisa Lo gritan tus vestidos Si te vas Si te vas con el que voy a hacer de mi Si tu te vas con el que hago por mi vida Te juro que no voy a acostumbrarme Jamás voy a olvidarte Jamás voy a olvidarte Si tu te vas con el Es nuestra despedida Es nuestra despedida El final de mis sueños Tú quieres algo grande Y mi mundo es pequeño Te has pintado los labios Te has pintado los labios Como a mi no me gustas Pero ya no te importa No soy lo que tu buscas No soy lo que tu buscas Te voy a extrañarte Y siempre te amaré Si te vas con el que voy a hacer de mi Si tu te vas con el que hago por mi vida Un gran amor así nunca se olvida Un gran amor así nunca se olvida No dejaré de amarte Si tu te vas con el No dejaré de amarte Ven, te quiero abrazar, quiero estar contigo Te quiero, ven que te llevaré a un mundo bello Te quiero, allá siempre brilla el sol Y en una canción nace tu voz Yo solo te digo que cuentas conmigo Hoy que te he encontrado, siento que te amo Prometo cuidarte, confía, tú eres mi amor En cada mirada, en cada latido, en cada suspiro Tu amor a mi alma le da ilusión Ven, te quiero abrazar, quiero estar contigo Te quiero, verás que ya nunca más tendrás que llorar Estaré contigo Abrázame fuerte, te entrego mi vida Porque tú en mí has sido cariño sincero Te quiero, te quiero, te quiero Tú eres mi amor En cada mirada, en cada latido, en cada suspiro Tu amor a mi alma le llena de paz Yo solo te digo que cuentas conmigo Hoy que te he encontrado, hoy que te he encontrado Hoy que te he encontrado, siento que te amo Hoy que te he encontrado, siento que te amo Yo quiero cuidarte por siempre, tú eres mi amor En cada mirada, en cada latido, en cada suspiro Tu amor a mi alma le das la verdad La verdad La verdad La verdad Aunque a veces discutimos por simples tonterías Y admito que hay momentos en que odio tus manías Yo sigo loco por ti Muchas veces tu carácter también me desespera Te enojas y de nuevo lo que la niña quiera Yo sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Es así Sigo loco por ti Loco por ti Aunque a veces se me pase decirte lo que siento Tú sabes que en el mundo a nadie más prefiero yo Sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo, tu risa, tu encanto, por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Es así Sigo loco por ti Loco por ti, loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco por tu amor, por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos del cielo Tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco porque nadie más me interesa Me vuelves loco de pieza a cabeza, sí Loco por ti Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos del cielo Tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco porque nadie más me interesa Me vuelves loco de pieza a cabeza, sí Sigo loco por ti Loco por ti Loco, 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 loco Loco Loco, 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 loco Cómo no tener fe Que un día veré El mundo que siempre soñará Siento que puede ser Sé que puede llegar Solo se precisa amarnos Solo se precisa gritar Basta ya de dañar Nuestros hijos sabes a dónde irán Basta ya de dañar Miles mueren y otros no pueden más Quiero vivir la paz Siento que puede ser Sé que puede llegar Solo se precisa amarnos Solo se precisa gritar Basta ya de dañar Nuestros hijos sabes a dónde irán Basta ya de dañar Miles mueren y otros no pueden más Quiero vivir la paz Quiero vivir la paz Quiero vivir la paz No miseria, no más bombas, no venganza No más duros No arrogancia, no africiones No ignorancia, no traiciones Hasta allá No injusticia, no misiles No tristeza, no la tierra No arrogancia, no los no No injusticia, no la tierra No injusticia, no loбу No injusticia, no la tierra No injusticia, no la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.